No sabe lo importante que es el para usted, para el Señor usted El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, Él está el pendiente hasta de la más mínima cosa Hasta de lo que más necesitamos, muchas veces el Señor tú no me entiendes en esto O Señor yo necesito esto, pero si el Señor ya sabía antes de que tú lo necesitaras El Señor ya sabía que tú necesitabas de ese fuego, que tú necesitabas de esa unción que Él te daría Oh mi alma te alaba, bendito el Señor, gloria al Señor Le voy a pedir a mi hermano Samuel por aquí, que haga la invocación Que sea Él tomando la invocación de esta noche Mi alma te alaba Jehová, mi alma te bendice Mi alma te bendice, seas tomando la invocación de esta noche varón, Dios te use Aleluya, aleluya iglesia, vamos en comunión, que ustedes pueden alabar a Dios Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero yo siento algo especial esta noche Esta noche se me va a mover algo Anoche estuvo glorioso y esta mañana también, pero yo vengo a durar la tercera porción La quinta porción, este es el quinto culto Santo eres Dios, Padre Amatísimo Padre y Celestial Venimos de tu presencia Señor Pidiéndote Señor Padre que seas tú moviéndose Señor Padre en este culto Toma control, toma control del programa Señor Padre ser tú manifestándote Señor Padre a través del devocional A través de la etnología A través del mensaje Señor Que no sean los ministros Señor Padre Que seas tú Señor hablando a través de ellos Señor Te pido Señor Padre que termines Señor Padre la obra que estás haciendo en cada uno de los jóvenes Señor Padre tú solamente tú conoces las peticiones de ellos Señor Padre Y ser tú Señor Padre colgándosele a cada uno de ellos Señor Padre ellos han venido aquí Señor Padre unánimemente Señor ellos han venido aquí Señor Padre decidido a pedir su bendición A adorarte en espíritu y en verdad Te pedimos de manera especial Señor Que seas tú Señor Padre otorgándole sus peticiones Señor Señor Padre y capacitándolo Señor Padre para lo que viene Capacitándolo Señor Padre para lo que viene esta semana Para lo que viene la próxima Para lo que viene cuando estemos en nuestros días a diario Cuando nosotros estemos en nuestra escuela Cuando nosotros estemos en nuestros hogares Señor Que seas tú capacitándonos Señor Para cuando venga el ataque del enemigo Señor Padre Nosotros estemos firmes Firmen en tu palabra Firmen en tu presencia Señor Padre que no haya nada que nos pueda detener Como dice el tema Señor Padre te pido Separe todo esto creyendo Separe que ya está hecho en el nombre de Jesús Amén Te alaba Jehová Oh Santo Iglesia La palabra del Señor dice Todo lo que respire Alabe a Jehová Y si hoy usted está respirando Ya sea un chispito Ya sea mucho Ya sea poco Ya sea lo que sea Pero usted está respirando Y está de pie ahí Buscando a la presencia del Señor Si usted vino Con un problema Ya lo estoy diciendo Dos veces ya van Con un problema Una situación Aquí va a haber Gente que va a tocar El Señor va a tocar a su puerta Y va a darte lo que tú necesitas Hoy El Señor no va a dejarte sin nada El Señor te va a entregar Lo que tú vienes buscando Mi alma te alaba Que venga pasando con la próxima parte A nuestra hermana Kelianis Hernández Y la asistencia coral Yomarilis Y Zoe Bendito el Señor Iglesia que el Señor les bendiga Que el Señor les bendiga Amén Estoy claro que no tengo voz Pero sabes que No me voy a detener Como el tema dice No me voy a detener Porque soy libre Porque aunque yo no tenga voz Aleluya Mi espíritu está libre Y presto para adorar Su nombre Estos jóvenes Están llenos De la presencia Del Señor Esa gracia Que el Señor Ha depositado En nuestros corazones Procura tú también Tener esa gracia Que el Señor Ha detrás En esta noche Y en Galatas 5 1 La palabra del Señor Se le denombró El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Están pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos al yugo De esclavitud Poderoso Dios En esta noche Hay ríos de agua viva Que quieren llenarte Que quieren llenar Ese corazón De la gracia Del Señor Y como primer corito Como las aguas De río Poderoso Dios Como las aguas De río Cuando llegan A la mar Como las aguas De río Cuando llegan A la mar Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Ahora sí Libre estoy Ahora sí Salvo estoy Ahora siento El poder De la presencia De Dios Poderoso Poderoso Dios Aleluya Aunque yo no pueda Cantar Yo voy a adorar En nombre de Jesucristo Aunque mi voz Ya no pueda más Yo voy a seguir Adelante Voy a seguir A la meta Que el Señor Él quiere conmigo Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora siento El poder De la presencia De Dios Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora siento El poder De la presencia De Dios Como las aguas De río Cuando llegan A la mar Como las aguas De río Cuando llegan A la mar Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Así llegó La gloria Poderoso Dios Aleluya Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora siento El poder De la presencia El poder De Dios Está aquí Aleluya Aprovecha Esa presencia Que el Señor Está aquí Derromando Gloria De Dios Como las aguas De río Cuando llegan A la mar Como las aguas De río Cuando llegan A la mar Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora sí El poder De la presencia De Dios Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora sí El poder De la presencia De Dios Como las aguas De río Santo es tu nombre Dios Aleluya Aguas de río Cuando llegan A la mar Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Así llegó La gloria De Dios A mi corazón Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Ahora sí El poder De la presencia De Dios Ahora sí Libre soy Ahora sí Salvo soy Que ahora sí No hay para mí Reposo Pero tú Pero tú eres Santo Tú que habitas Entre las alabanzas De Israel Gloria a Dios Aleluya Aleluya El Salmo de Dios Este Salmo 22 Lo testifica El Señor habita En medio de la alabanza Hay que alorar Para que el Espíritu de Dios Pueda pasearse Sobre cada silla Gloria a Dios Como segundo corrito En el Salmo 22 La Biblia lo dice En el Salmo 22 La Biblia lo dice En el Salmo 22 La Biblia a ti te lo dice Que la vida es la alabanza En la alabanza En la alabanza En la alabanza Gloria a Dios Santo alabale Para que te pueda acosar En esta noche Gloria Gloria a Dios Poderoso Dios Aleluya Mi alma te adora Y te bendice Padre Porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Gloria a Dios En la alabanza 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 Y como último corito, ven, ven, ven Espíritu Divino, apodérate de nosotros, gloria a Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de nosotros, gloria a Dios. Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apodérate, apodérate de todo mi ser. Con toda mi alma yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabare Con toda mi alma yo te alabare Con toda mi alma yo te alabare Ven, ven, ven a poder hacer el вижу Ven, ven, ven a poder hacer el Blockchain Ven, ven, ven a poder hacer el initiatives Ven, ven, ven a poder hacer elievers Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi fe. Con toda mi alma yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré. Poderoso Dios, aleluya, aleluya. No hay motivo para que tú dejes de adorarle el nombre de Jesucristo. Adórale en todo momento porque la presencia del Señor está aquí, aleluya. Y hasta aquí mi parte que el Señor le bendiga. Poderoso Dios, bendito, bendito el nombre del Señor. Bendito, bendito el nombre del Señor. Iglesia, alaba al Señor, iglesia, alaba al Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor. Busca ahí su recompensa, busca ahí la alabanza. Alaba al Señor, alaba al Señor. Iglesia, alabe a Cristo. Oh, mi alma te alaba, maestro. Mi alma bendice tu nombre, Jehová. Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Hijo de Dios. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice. Mi alma te da la gloria, Jesús. Oh, bendito, bendito el Señor. Bendito el nombre del Señor, iglesia. Alabado sea el Señor. Padre, en tu nombre, Jehová, Padre. Mira, Jehová, Padre, a cada uno de tus siervos. Padre, a cada uno de tus hijos, Jehová. Oh, Señor Jesucristo, Padre, tú conoces su corazón. Tú conoces, Jehová, lo que ellos están pasando, Jehová. Yo te pido, Jehová, que tu espíritu descienda sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, Jehová. Que tu espíritu, Padre, los toque allí donde quiera que estén, Padre. Allí los que estén, Padre, en sus casas, Jehová. Que no pudieron llegar, Jehová. Que tú seas tocando, Padre, sus corazones, Jehová. Que tengan que venir a tus pies y decir, Jehová. Sin ti yo no puedo, Espíritu de Dios. Sin ti yo no puedo hacer nada, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, Padre. Míralo, Jehová. Mira tu pueblo, mira tu pueblo, mira tu pueblo, Jehová. Oh, Jehová, desciende, desciende sobre ellos. Desciende sobre ellos. Desciende sobre ellos, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Santo, le pasamos la parte a nuestro hermano Samuel. Oh, gloria al Señor, mi alma te alaba. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Poderoso el nombre de aquel que vive y reina. Poderoso aquella sangre que murió en la cruz de Calvary y se derramó en el Gólgota por nosotros. Poderoso aquel que nos libertó. Poderoso aquel que nos sanó. Oye, poderoso aquel que murió en la cruz de Calvary y se derramó en el Gólgota por nosotros. Resucitó y nos viene a buscar a Maranata. Maranata, Maranata. ¿Qué significa Cristo viene? Yo no sé, pero mi boca no puede parar de lograr en mitad pasar días. Mi boca no puede parar de decir, mi mente no puede parar de decir, alabado sea Cristo, alabado sea Jehová, alabado sea aquel que me salvó. Oye, yo no sé, pero este fin de semana, iglesia, estos jóvenes han aprendido que aunque estén cansados, que aunque estén con problemas, que aunque estén con la fuerza por el piso, con el ánimo por el piso, que aunque venga el enemigo, que aunque venga la adversidad, que aunque venga la cechanza del enemigo, yo no me voy a detener. Mi boca va a adorar a Dios. Mi boca va a exaltar al nombre. Y machaca, tanda, ná, chelé. Oye, ante la presencia de Jehová, guíenme a la tierra. Oye, oye. Y esto lo he repetido un par de veces. Donde hay todo mal reunido en su nombre. Ay, yo veo uno. Yo veo una ahí, yo veo una ahí. Ay, yo veo otro. Ay, yo veo. Yo veo otro, yo veo otro por allá. Por allá, yo veo otro por allá que está levantando sus manos. Que no importa no la prueba. No importa no lo que me va a dar. Que atache al aire. Y más elé. Y más suanay. Y más remashe. Que levante sus manos. Levante sus manos. Dime. Este fin de semana ya hemos aprendido. Oye, que para poder ver la gloria, que para poder ver los mirados va a acontecer. Que para poder recibir la respuesta de lo alto. Me dice la palabra. La clama a mí, yo te responderé. Me dice la palabra. La clama a los justos y yo va a los oye. Me dice la palabra. Me dice la palabra. Oye, alaba, 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 alaba. Eleva tu voz al santo de Israel. Eleva tu voz al que todo lo puede. Oye, eleva tu voz. No importa si no tienes fuerza. Si no tienes voz. Si estás cansado. Si trabajaste mucho. Oye. No importa que se haya levantado el enemigo. No importa que se haya levantado el enemigo. Oye, eso no importa. Eso no importa. Nos predicaron anoche. Tú solamente ve a la guerra. Y quédate quieto. A ver lo que va a ser Jehová. Tú solamente ve a la batalla. Tú tienes que ir a la batalla. Y quédate a la expectativa. Porque tú no vas a pelear. Va a pelear Jehová del ejército. Va a pelear a Jehová del ejército. Va a pelear a Jehová del fuerte y valiente. Jehová es poderoso en batalla. Me dijeron ayer que yo tengo que ir por la batalla. Tengo que ir con mi espada. Tengo que ir con mi escudo. Oye, pero yo no voy a hacer nada. Solamente yo tengo que estar ahí dispuesto. Tengo que estar ahí al pendiente. De lo que mi Dios va a hacer. Tengo que estar ahí pendiente. A lo que Jehová va a hacer. Que va a sanar de enfermo. No sé. Que va a libertar el cautivo. No sé. Pero si es por mí. Los cielos se abren ahora. Si es por mí. Los cielos se abren ahora. El cielo se abren ahora. Los cielos. Y por ti. Y por ti. Y por ti. Si es por ti. ¿Qué pasa ahora? Si es por ti que lo pasará. Oye, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar callado. Te vas a quedar con las manos abajo. Te vas a quedar sentado, sentada. Saquemos un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Oye, usted tiene que estar en pie de guerra, gente. Usted tiene que estar en pie de batalla. En pie de lucha. Usted tiene que estar. Me he dado su espada en la mano. Y sacó de mi espada mi adoración. Mi espada es mi adoración. Mi espada es mi adoración. Mi espada es mi adoración. ¿Saben por qué? Porque no importa nada lo que yo haga. Lo que me diga. Lo que el enemigo haya declarado sobre mi vida. Lo que el enemigo haya pastado sobre mí. No importa no explana el enemigo contra mi vida. Ah, mi boca va a decir. Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alma mía, alaba Jehová. Y no te olvides ninguno de tus beneficios. Voy a decir, mi socorro viene de Jehová. Que dice los cielos a la tierra. Alzaré mi hoja a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Oye, no sé, llévese. Pero si usted quiere que pase algo esta noche. Depende de usted. Si usted quiere que pase algo esta noche. No importa tanto, usted tiene que adorar. No importa tanto, usted tiene que adorar. No es para más chiqueter en la luz. Si te prende el micrófono, yo me loco. Si tu adoración depende del micrófono, yo me loco. Si tu adoración depende del piano, apaga el piano. Apaga el piano. Tu adoración depende del bajo, apaga el bajo. Apaga el bajo. Adora, 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 adora. Ah, se me cansaron. Jacob no se cansó. Jacob no se cansó. Jacob luchó toda la noche. Jacob luchó toda la noche. Toda la noche lo voy a llevar. Toda la noche. El enemigo sigue levantado. Ha declarado verte derrotado. Ha declarado verte derrotado. En el proceso mucho ha pasado. Más sobre todo te ha levantado. Y yo estoy. Y yo estoy. Y tú estás. Y yo estoy. Y tú estás. En la tormenta. En la batalla. Y en la crisis. Que lo sepa Satanás. En la tormenta. Y en la batalla. Y en la crisis. Que lo sepa Satanás. Y el enemigo sigue levantado. Ha declarado verte derrotado. En el proceso mucho ha pasado. Más sobre todo te ha levantado. Y el enemigo sigue levantado. Ha declarado verte derrotado. En el proceso mucho ha pasado. Más sobre todo Dios te ha levantado. Más sobre todo Dios te ha levantado. en la batalla y en la crisis que lo sepa Satanás oye en la tormenta en la batalla oye y en la crisis oye que lo sepa Satanás oye yo no sé pero si tú estás declarando que tú estás en pie de guerra tú no puedes quedarte callado no puedes quedarte quieto no puedes parar de llorar no puedes parar de llorar sáquate fuera y pelea sáquate fuera y pelea si tú quieres ver milagro si tú quieres ver liberación y amashele que atándola depende de ti depende de ti depende de ti iglesia iglesia depende depende de ti iglesia yo sé que los homers hemos estado un fin de semana apartado de todo oye por iglesia a Dios no le interesa que tú estés con él en medio cuando está todo bien cuando todo está todo tranquilo cuando está todo sushi no a Dios le interesa que tú lo adores ahí mismo a Dios le interesa que tú lo adores ahí cuando no tienes la fuerza a Dios le interesa que tú lo adores ahí cuando sientes que ya no puedes más si tú quieres ver que el poder del Espíritu Santo descienda sobre tu vida oye tienes que hacer algo tienes que pelear tienes que hacer algo adora adora que te ha llegado iglesia yo no sé yo no sé que entró por ahí yo no sé que entró por esa puerta yo no sé que entró y que se metió en el ambiente yo no sé lo que se haya metido o lo que se haya revolcado por ahí o lo que se ha llegado Santo, 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 santo. Bendiga el nombre de Jesucristo. Bendiga el nombre de Jesucristo. Oye, levanta sus manos. Oye, me encanta porque cantamos. Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Ah, pero Dios está esperando que tú pelees más. Dios está esperando que tú pelees más por tu bendición. Y ya nos cansamos rápido. Oye, si yo me hubiera cansado rápido y yo no estuviera aquí. Usted no sabe lo cansado que mi cuerpo está. Oye, pero mi espíritu, mi espíritu está dispuesto a sacrificar la carne. Mi espíritu está dispuesto a decir, muero mi hombre, muero mi hombre. Y nada más, chica, tanda la y se lea rey, tanda la y. Adore, 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 adore. No dependa de mí, no dependa de que está a tu lado. Santo, 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 poder de Dios. Pobre de Dios. Espíritu santo 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 de Dios. Y el enemigo se ha levantado Ha declarado verte derrotado En el proceso mucho ha pasado Más sobre todo Y el enemigo Ha declarado verte derrotado En el proceso Más sobre todo Es toda oración iglesia Lo que va a hacer que las cadenas se rompan Es toda oración iglesia Lo que va a hacer que el infierno huya Es toda oración Lo que va a hacer que la presencia Del Señor baje Me decía que estaban 120 El día de Pentecostés Habían 120 Buscando la presencia de Dios Ellos no estaban cansados Ellos no estaban con las manos abajo Ellos no estaban callados Ellos estaban constantemente adorando al nombre de Jesucristo Estaban constantemente adorando la presencia de Jehová Para que el Espíritu Santo pudiera bajar Ellos tenían que estar adorando Oye 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 Adora Mía más Catanda ¿Qué está pasando? En esta hora Por el poder de la sangre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo que se haya entrado Lo que haya entrado por esta casa El ambiente pesado El ambiente pesado se va Se va Se va todo ese ánimo Se va Se va Se va Poder de Dios Poder de Dios En esta hora Derrámate Jehová Derrámate Jehová Derrámate Jehová Derrámate Jehová En esta hora Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios La palabra De esta noche va a ser traída Por un hombre El cual Dios ha llevado por No solamente por Puerto Rico Por las naciones Y ha impactado a miles de jóvenes Ha impactado a miles de familias Ha impactado Y el poder de Dios Se ha derramado sobre él Para traer sanidad Para traer liberación Yo no sé No es el hombre Lo que está dentro del hombre Lo que el hombre tiene Y tiene dentro de él Yo no sé Lo que usted vino a buscar Yo vine a buscar Una bendición Yo vine a buscar Que el poder de Dios Se derrame sobre mi vida Una vez más Yo vine a buscar Que el poder de Dios Se derrame sobre mí La pira al ministro Que pasa por aquí Ah no Dejé de hablar Con el micrófono Y el pueblo se calla Dejé de hablar Y el pueblo se calla Dejé de hablar Y el pueblo se calla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no lo bendices No te vas Levanta su mano y adoré Levanta su mano y adoré Levanta su mano y adoré Bien Bien, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Yo estoy en suerte Pero hoy en tenis Hoy hay Ay, 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 ay Aquí se Aquí Aquí se metió usted No fue Dios Usted fue el que se metió A la gloria sea tu nombre Esto lo vamos a hacer ahí Con un milagro Para su vida Hoy hay un milagro Para su vida Hoy hay libertad Hoy hay salvación Y para nosotros en Betania Es un placer y un orgullo Tener el ministro de Dios internacional El evangelista José Luis Hernández Aleluya Pero un hombre de Dios Al que seguimos nosotros Es el que tiene el hombre Por eso es que Eliseo seguía detrás de Elías Por eso es que Josué seguía detrás de Moisés Dios te ose Aleluya Alguien diga aleluya Alguien diga gracias Señor Vamos Alguien diga gracias Señor Por la presencia que hay acá Hoy vamos Adore el nombre de Cristo Con toda la fuerza de su corazón Hay juventud que ama a Dios aquí en la casa Hay jóvenes que ven la presencia de Dios Con la mano arriba Alguien diga Anhelamos más de ti Espíritu Santo Más, 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 más Vamos Adore con toda libertad Vamos Adore con toda libertad Vamos La presencia de Dios que está en la casa Alguien que diga Queremos más de ti Señor Más, 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 más Más, más Más Gracias te damos Ahí vamos Gracias te damos Señor Gracias, gracias, gracias Dile a alguien Dios Está en este lugar Dígaselo a alguien Dios que está en este lugar Con una mano arriba del cielo conmigo Diga Señor Queremos más de ti No estamos conformes Anhelamos más Alguien diga que mi copa rebose Ve tu presencia Ve esa unción De experiencias nuevas Te anhelamos Espíritu Santo Créame que es una bendición Estar acá hoy Y creo que los adultos Créame que ver Jóvenes como estos Adorando a Dios Y tener esta pasión Por la presencia de Dios Es una bendición Alguien diga Es una bendición Sabe que les llamamos Sus pastores Son como familia Para nosotros Y yo no acostumbo A coger dos cultos Un domingo Pero cuando el pastor Me dijo Cómo decirle que no Al pastor Urbina Alguien dígame Ojalá y tuviéramos Más pastores como Urbina En Puerto Rico Que amen La presencia de Dios Y crean en lo que yo Que está haciendo en Puerto Rico Excuso a mi esposa Que ayer llegamos A las 2 de la mañana De un evento Que tuvimos Poveroso En un puesto de gasolina Que había Diferentes restaurantes Y fue impresionante Como la gente En los restaurantes Soltaban la cerveza Dejaban de comer Porque Dios Allá se metió En los restaurantes Y tuvieron que Los pastores Entrar allá A poner las manos Y bueno Fue una bendición Muy especial Hoy arrancamos Para Vegabaja Llegamos a casa A las 5 de la tarde Y estaba mi esposa Explotadita Se me recostó Unos segundos Y ahí está Todavía recostada Así que usted Me la excusa Verdad que sí Créame que ella Ama esta casa Y sus pastores Y estaba tan y tan Agotada Que ni me atreví Despertarla De la cama Pero usted Me la excusa Verdad que sí Ya por allá Va a entrar mi papá Y mi mamá Que viene por ahí Estoy un poquito afónico Pero dígale a alguien Dios que está en este lugar Sé que están En retiro de jóvenes Y yo los veí Ustedes Y eso me traía Muchos recuerdos Que voy a contar Más adelante Pero antes Vaya conmigo A jueces Capítulo 6 Jueces Capítulo 6 Quisiera que usted Busque conmigo El verso 11 En adelante Jueces Capítulo 6 Verso 11 En adelante Permítame compartir Con la juventud En la casa Y los adultos Bajo el tema Llama su atención Diga conmigo Llama su atención Jueces Capítulo 6 Verso 11 En adelante Dice Y vino el ángel De Jehová Y se sentó Debajo de la encina Que está en Gofra La cual era de Joás Y dice Y su hijo Gedeón Diga conmigo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo En el lagar Para esconderlo De los mañanitas ¿Cuál fue la consecuencia? Verso 12 El ángel De Jehová Se le apareció Jóvenes Noten que Gedeón Está haciendo algo Que provoca algo Él sacudía El trigo En el lagar Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está contigo Varón Esforzado Y valiente Y Gedeón Le respondió Y le dijo Jehová Está con nosotros Y por qué Nos ha venido Sobre todo esto Que estamos viviendo Y dónde están Todas tus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo Nos sacó Jehová De Egipto Y en el verso 14 Le dice Señor Ve con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De la mano De los mañanitas Yo quiero que usted Mire a alguien Y le diga Llama su atención Dígaselo a alguien Llama su atención Yo quiero pedirle Que ahí usted Se agarre de la mano Con el que está Su izquierda Y su derecha En esta parte final Cuando venía Acercándome a la casa Y entraba El Espíritu Santo Me inquietó Que haga algo Cuando yo comencé En el ministerio Yo hacía unas vigías En Tuabasca Que fueron impresionantes Se quedaba gente afuera Y en el parque Y caía el pobre de Dios Y yo siempre hacía Lo que llamamos Unas líneas de fuego En la parte final Y hoy vamos a cerrar Este retiro de jóvenes Con esa línea de fuego Para que el Espíritu Santo Marque de una forma increíble A cada persona Que está aquí hoy Yo quiero que Con tus ojos cerrados Tú le pidas Al Espíritu Santo Que en este cierre Ve este retiro Dios haga algo Poveroso y mayor En este cierre Dile al Señor Que tú no quieres Estar lleno O deseas rebosar De su presencia Te invito A que hables con Dios Con toda libertad Comienza a dar con el padre Y dile joven Lo que tú anhelas Que Dios haga en este lugar Padre en el nombre De Jesús Benazare Tu presencia Está en esta casa Y hay gente Hay familia Hay jóvenes Que te están provocando En este lugar Padre Estamos amelando Una manifestación De tu presencia En esta casa Te pido Que esta reunión De hoy Malque los corazones De todo el que está aquí hoy Toca niños Toca jóvenes Toca adultas Que enfermos Segan sanados Quebranta ligadura Padre Bautice nuevas lenguas Que tengamos Experiencias nuevas Contigo En tu presencia Que afirmen Que afirmen más Nuestra fe en ti Padre Saca de esta generación De jóvenes Ministerios Que marquen ciudades Barrios En Puerto Rico Y anhelamos hoy Que un peso De tu gloria Nos abrace En este lugar Padre Anhelamos Más de ti Yo quiero que usted Ahí con la mano agarrada Empiece a decirle al Señor Yo anhelo Más de ti Señor Díselo Yo anhelo Más de ti Yo anhelo Más 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 Vamos Comienza a decirle al Padre Yo anhelo Más de la presencia Del Señor Yo anhelo Que una experiencia mayor Me marque En esta noche Comience A decirle a Dios Que en esta noche Milagros sucedan Que en esta noche Hay una marca En mi corazón Que en esta noche Se rompan los cielos Y se besate Una manifestación De tu gloria Impresionante Comience A pedirle a papá Algo especial En esta noche Vamos Aleluya Vamos Anhelo más La presencia De Dios Más 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 En el nombre De Jesús Gracias Padre Por lo que estás haciendo Y lo que seguirá Haciendo en esta casa Y en esta generación Amén Y amén Antes de sentarse De la mano a alguien Y dígale Llama Su atención Dígaselo a alguien Llama Su atención Y puede sentarse En esta bendición Jóvenes de esta casa Que están aquí conmigo hoy Deseo hoy Comenzar primero Como dialogando Con ustedes Que en ti Se pueda despertar La pasión De buscar más De la presencia Del Señor Bendice mi alma A los que leímos En el libro De jueces La vida revela Que en este capítulo Que leímos Israel no estaba En un buen momento Los madianitas Que eran enemigos De Israel Dice que estaban Dominándolos A ellos Israel se había Apartado del Señor De sus principios La cobertura De Dios Se aparta de ellos Y los madianitas Están destruyendo Israel La vida revela Que de cada cierto tiempo Cuando Israel Había sembrado Y habían frutos El rey Madian Enviaba a su gente Y destruían Y robaban Todos los frutos De la tierra Israel Comenzó a pasar Hambre La vida Avise que había Tanto temor Y tanto pánico Que la gente Empezó a esconderse En los montes En las cuevas Porque madian tenía Control absoluto De ellos Fueron años En esta crisis Años de opresión Años de madian Robar sus frutos Pero algo Acontece En esta experiencia Y deseo Hablar de un muchacho De un joven Que llamó La atención De Dios De un joven Que en medio De la crisis Que estaba atravesando Hizo algo Manifestó algo Que el cielo Se fijó en él Quiero que la juventud De Puerto Rico Entienda esto muy bien El espíritu De madian Que es tipo De satanás Jesús que reveló Que satán A que vino A untar Matar Y destruir Y Cristo A que vino A dar vida En abundancia Yo llegué De Colombia El miércoles Pero antes De irme Hacia Colombia Las últimas semanas En Puerto Rico Todas las masacres Hacias asinatos Eran jóvenes De 13 15 17 18 años Si alguien Se ha percatado Como que todo El empeño De las tinieblas En Puerto Rico Son estos muchachos Es la generación Es la que están Cayendo muertos Es la que están Siendo bombardeados Por el sexo La música Los que se nos piden En las discotecas En el perreo En la droga Y es que Satanás sabe Cuando algo Del cielo Se está manifestando Satán sabe Y percibe Cuando Dios Tiene algo Con una generación Como esta Si alguien Se fija Todo el empeño Y el ataque Del infierno Y los principados Es esta generación Que se está levantando En Puerto Rico Madián Destruía Los frutos De la tierra Y en medio De todo eso Dice la Biblia Que un muchacho De nombre Gedeón De una familia Pobre de Manasés Hace algo Que captó La atención De Dios Porque en medio De esa crisis Israel levantó Un clamor al cielo Y Dios dijo Voy a responder Y voy a cambiar La atmósfera De Israel Voy a temer El abuso El atropello De Rey Madián Creo que sobre esta generación Hay una palabra Profética De lo que el cielo Está haciendo Dios ha estado Hablando Y estableciendo Que en la ola Del avivamiento Que viene para Puerto Rico La juventud Será vital Dios Está observando Con detalles A la juventud De Puerto Rico Dios Está bien pendiente De la juventud Que en medio Esta ola Infernal Que atropella Puerto Rico Están diciendo Anhelamos La presencia De Dios Dios Está atento A cada joven Que en su cuarto Sabe orar Interceder Temer Comunión Con el Padre ¿Usted no cree ¿Usted no cree que Dios Tiene los ojos Puestos Aquí en Bayamón En estos días Jóvenes bajo el fuego Adorando Amelando Más de Dios El cielo Tiene los ojos Puestos Me parece Ese muchachos Ese muchachos Tenía un corazón Tan apasionado Con fervor Trabajaba En las ovejas De su padre Se renaba Con los osos Con los leones Era un corazón Que a Dios Le agradaba Y le dice Dios Al profeta Yo encontré El próximo Rey de Israel Yo en Bayamón Estoy viendo El próximo evangelista De Puerto Rico Profeta Pastor Cantante Adorador Que va a revolucionar Las atmósferas En Puerto Rico Y en las naciones ¿Alguien puede creer Que los ojos De Dios Están puestos En estos muchachos? Algo Manifestó David Que captó La atención De Dios Y usted sabe Cómo ocurrió esto El profeta llegó A esta casa De don Isaí Y le dice Isaí Vengo Con una asignación De Jehová Dios está buscando El próximo Rey de Israel Y me dijo Que está en esta casa Papá se emociona Y él pensó Pues mi hijo mayor Que es el fuerte El que se ve bien El que tiene Muchos intelectos Y le empezó A atraer Los hijos Que él pensaba Que cualificaban A lo que Dios Estaba buscando Y Dios le decía Samuel Ese no es Tampoco es Tampoco es Y el profeta Se confunde Y le dice Pero Isaí Habrá algún otro hijo Que tengas En la casa Bueno profeta Yo te estoy presentando Los que yo creo Que tienen las cualidades Para ser rey Pero el que me queda Es el muchachito Que yo tengo Yo tengo allá Pastoreando ovejas Con mal olor El que se pasa Avanzando Y llorando Y gritando Y aquello En la iglesia El que hace Mucho ruido Y él dijo Trailo Ignoraba Su papá Que Dios Había Fijado Los ojos En un muchacho Que llamó Su atención Cuando David Está frente Al profeta Dios le dice El hombre Mira Lo que está Frente a él Yo miro El corazón Y él es El que yo tengo Reservado Para esta temporada Y será el próximo Rey De esta nación Y usted sabe Lo que ahí Aconteció Creo que El cielo Está en una Búsqueda En Puerto Rico Mirando jóvenes En el norte En el sur En el este En el oeste Dios Está atento A quien tú eres Cuando estás en soledad En tu cuarto No te ve nadie Dios está buscando Jóvenes que digan En el voy a depositar Mi gloria Lo voy a levantar En un ministerio Que va a impactar A Puerto Rico De esquina a esquina Alguien está conmigo Acá hoy Tenemos que hacer Algo que El cielo Se fije en nosotros Nuestra vida Corazón Anhelos Actitudes Jóvenes Tenemos que hacer Algo que llame La tensión Del cielo Jebeón Hizo algo Que jamás Pensó Lo que iba A provocar Ya Dios Había hablado De que Iba a levantar A alguien Para acabar Con todo Aquel imperio Maligno De Madía Y de repente Y de repente Vio un muchacho Que cuando Todos Estaban Escondidos En las cuevas Y en las montañas Vio que había Trigo Y él se atrevió A descender Buscar trigo Se estaba corriendo El peligro Que si él Descendía De las montañas Y de las cuevas Y estaba buscando El trigo Ahí llegaban Los madianitas Y lo podían matar Y Jebeón No le importó El peligro Él pensó Mi familia Necesita comer Y dice la Biblia Que él Se lanzó A buscar trigo Agarró Todo el que pudo Y se metió A un lagar Alguien diga El lagar Que era el lugar Donde se lanzaban Las uvas Y gente descalza Entraba ahí Para charrar Las uvas Para sacar El vino El jugo de uva Y él dijo En este lugar Donde se pisan Las uvas Nadie Va a enterarse Que yo estoy aquí Con el alimento Que llevaré a mi casa Y él se mete En el lagar Y dice que él Toma aquel trigo Y le empieza A sacudir ¿Por qué? Porque él quería Que simplemente Se quebara El grano Del trigo Con el que se hacía Muchos alimentos Y mientras Jebeón Estaba en el lagar Y sacudía Aquellos trigos Jamás pensó Que el cielo Se fijó en él Jamás pensó Que el cielo Dijo El que yo estoy buscando Para una reforma Un avivamiento Para Betemel El imperio De Satanás Y de Madian Este muchacho Me llamó la atención Me enamoró Mira su corazón No tuvo temor Dijo Yo necesito Buscar trigo Y estaba Sacudiendolo Alguien Diga trigo Con el trigo Se hacía El pan hebreo Y el pan Simboliza Que la presencia De Jesús Jesús dijo Yo soy el pan De vida Y el que En mí cree Jamás tendrá Hambre Vamos a comerlo De esta forma El Jebeón Descender A buscar trigo Habla de jóvenes Que están amelando La presencia De Dios Hablan de jóvenes Que en medio De este campo Minado Por los mariamistas De sexo Fornicación Placeres La calle Están un domingo En Bayamón Diciendo Lo que amelamos Es el trigo De la presencia De Dios No me interesa Los deleites Los placeres Lo que el infierno Ofrece Jóvenes que digan Si estamos aquí Tres días Es porque estamos Buscando trigo Presencia Pan fresco Amelamos Algo más De Dios Habrá gente Que diga Yo estoy aquí Porque yo amelo De ese trigo De ese pan De esa presencia Habrá generación Que diga Anhelo a Jesús Anhelo al Espíritu Santo Amelo su presencia Más que cualquier cosa Es lo que amelo Habrá jóvenes Que digan Yo soy tipo De Jebeón Estoy minado Hay bombardeo Hay tentaciones Pero he determinado Que yo Simplemente Me llenaré De la presencia De Dios Que nada Me llena más Que buscar trigo Que llenarme de Él Que Él me llene De su santa unción Que Él me llene De su Vamos Amos Amas Amas Jesús Y observaba Y observaba como Con tanta Con tanto valor Estaba enfrentando El peligro Fue los madrianistas Y estaba sacudiendo El trigo Fuele a alguien Hoy llegamos A sacudirnos De todo De todo aquello Que nos Impide Que nos Acerquemos Más A la presencia De Dios Estos retiros Sirven para Meternos en el lagar Y sacudirlos En este lugar Alguien Viga el lagar Le explica Al principio Que el lagar Era un lugar En los tiempos Antiguos Recuerde que Para Israel El vino Era importante Y en el lagar Era un lugar Donde echaban Miles de uvas Y gente Con los pies descalzos Se metían A pisar O a los boricuas Para charrar Las uvas Y así Poder sacar El jugo Que salía De ella Si algo Dios desea Es que los jóvenes Que amenan Su presencia Que quieren trigo Se metan Al lagar De Dios Que es el lagar De Dios Donde Dios Rompe Mis ataduras Donde muere Mi yo Donde Dios Con su voluntad Y con sus pies Me empieza A dar forma Y a sacar de mí Lo que no sirve La falta de perdón Los complejos Las ataduras A la pornografía Al sexo A la fornicación Está el cielo Buscando Una generación Que diga Cristo Te amenamos tanto Que nos metimos Al lagar De tu presencia Dame la forma Que tú quieras Padre Dime con trauma Familiares Tiene marcado Pero me meto A tu presencia Para que con tus pies Tú saques de mí Lo mejor de mí Y lo que no sirve Alguien está conmigo En este retiro Alguien diga Estamos en el lagar De Dios Quiero que Dios me use Quiero ver su gloria Que el Padre Saque lo mejor El lagar Es el lugar De rendición Donde joven Tú dices Señor Quiero tu presencia Que es el trigo Y me deposito Tu voluntad Saca de mí Mis imperfecciones Mis defectos Pero úsame Es donde tú Llamas la atención De Dios Donde estás dispuesto A que Dios Haga en ti Lo que tenga que hacer Para que Él te use En niveles Que jamás pensaste Jebeón Se mete al lagar Busca trigo Lo está sacudiendo Y llama la atención Del cielo Está conmigo aquí Joven Lo que tú estás haciendo Está captando La atención del Padre Los días Que no te ve nadie Y te encierras En tu cuarto En vez de estar Navegando horas Y horas en las redes Navegas en la presencia De Dios Te estás llamando La atención de Dios La primera experiencia Que yo tuve Con el Espíritu Santo Os digo Una de las primeras Cuando yo tengo Mi encuentro Con el Señor A mis 16 años Para 17 Fue un campamento De la juventud De este concilio Un día le cuento Con detalles Llegué allí Lejos de Dios Y hay una manifestación Tan fuerte De la presencia De Dios Que muchos jóvenes Vimos Una luz brillante Que se metió En todo el campamento Y yo caí al suelo Recibo nuevas lenguas Soy liberado Y murió como casi Creo que 5 horas Hablando Gémeros de lengua Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Eso me cambió Eso me cambió Eso me cambió la vida Me enamoró De Jesucristo Y yo empecé A buscar trigo Dije Esto es bueno Nunca había sentido Esto Siento que mi vida Tiene propósito Yo pensando que Podría ser un boxeador Estoy sintiendo Que algo Tiene un boxeador Y eso como un fuerte olor aceite en el cuarto y de repente yo digo en mi mente pero de dónde saldrá ese olor aceite si no hay nadie aquí y cuando abro mis ojos me volteo a la izquierda y veo la puerta de mi cuarto que era como en madera y yo pude ver cómo en mi cara se empezó a dibujar como una paloma con las alas abiertas en toda la puerta de mi cuarto y ahí mismo el aceite empezó a bajar y se acuerda a mi papá que llegó por ahí mami yo que hay una manifestación y eso duró como casi dos días en mi cuarto que la gente que pudo ver se veía la silueta de la paloma y la pa y la puerta tenía aceite ahí que bajaba alguien está conmigo porque cuando el padre dijo hay un joven buscándome en el cuarto gasté su atención y que vino la manifestación que veo no le importó el peligro busca el trigo se mete en el lagar y lo empezó a sacudir cuando el trigo se sacude la paja que no sirve se va y se queda más que el crano que tanto uso se le daba porque usted cree que hace falta que hagan manifestaciones de dios que dios no sacuda dile a alguien sacúbete en esta noche que la tristeza la ansiedad los temores los fracasos salgan de tu mente y hoy obtenga lo que dios tiene para ti alguien que diga vine a este retiro a buscar trigo a meter mal lagar y a sacudirme en la presencia de dios llama su atención vamos llámala ahí está que veo que veo sacudía el trigo y no sabía que arriba de él estaba en la que de yo va así observándolo y él bajado y sacando el trigo y ahí escondido y el ángel de dios va diciendo él es él es el que necesito para que enfrente a madrián y se detenga toda esta manifestación negativa en contra de mi pueblo y comience una nueva temporada alguien me está entendiendo alguien profetice viene una nueva temporada para puerto rico llegará el momento que los noticieros la prensa televisiva radial no va a estar publicando masacres ni muerte tendrán que hablar miles de jóvenes en puerto rico están bajo una manifestación están entrando a cárceles a escuelas a hospitales la gente está siendo sanada liberada la gente en silla de ruedas está caminando los ciegos están viendo la presa tendrá que hablar de una temporada de gloria de jóvenes que al igual que rebeón están buscando el trigo se están sacudiendo y van a ver la gloria los que rebeones están en la casa hoy los que amelan trigo están en la casa hoy los que se he visto yo me rio mi lorcha estaba que veó un sacudiendo el trigo del lagar Para esconderlo De los madianitas Se está diciendo Esto no me lo vas a robar Esto llegará a mi casa El alimento No me lo van a robar Lo que Dios tiene para mí Hoy me vi en Satanás No me lo robas Y no me lo quitas Lo que el Padre dijo Que va a hacer conmigo Nadie me lo va Alguien está creyendo Esta palabra aquí Ahí estaba Jebeón Y él Su acción Provoca algo Y el ángel De Jehová Se le apareció ¿Por qué se le apareció? Por lo que Jebeón Estaba manifestando ¿Me sigue? Jebeón está haciendo algo Que provoca Que el ángel Se le aparezca ¿File a alguien Llamar su atención? Algo tú tienes Que el Padre quiere Algo hay dentro de ti Que Dios quiere Que tú se lo entregues A él Predicaba hace poco De la experiencia De joven Con la canasta De los cinco panes Y los cinco ¿Alguien lo ha leído? Dios Hacía rato Lo había visto Algo había En este muchacho Que llamó La atención De Jesús Porque cuando Jesús le pregunta A Felipe Había más de ocho mil Personas allí Hambrientas Y Jesús Los quería alimentar Y Jesús Le pregunta A Felipe Felipe ¿Tú crees Que podamos Alimentar A toda esta gente? Y Felipe Le dice Jesús Esto es imposible Y con doscientos Denarios Podremos comprar El pan Para tanta gente Y dice el verso Más esto Jesús le decía Para probarle Porque ya él sabía Lo que había De hacer Juan 6 Verso 6 O sea Ya Cristo Había visto Hace rato A un muchachito En Bayamón Con una canastita Que tenía cinco panes Y dos peces Había un muchacho Que llamó La atención De Jesús Jesús dijo Lo que yo necesito Para una manifestación De multiplicación Lo tiene Ese muchacho El jovencito Que llegó Con la canasta De cinco panes Y dos peces Jamás se imaginó Que Cristo Ya lo había mirado Al punto Que Andrés Le dice a Cristo Cristo Mira si aquí Será imposible Alimentar Toda esta gente Que lo único Que hay Es un muchachito Ahí Con una canasta Que tiene más que Cinco panes Y dos peces Y aunque Andrés Lo estaba Menospreciando Ya Jesús Había fijado Sus ojos En él Ahora note Esto a usted Le va a bendecir Jesús No podía Hacer ese milagro Sin lo que Cargaba ese muchacho Lo que Cristo Quería hacer Él necesitaba Lo que el muchacho Estaba cargando La canasta Con los cinco panes Y dos peces Eran de él No eran de Jesús ¿Alguien me está Siguiendo? Lo que Cristo Necesitaba Lo tenía El muchacho Y para que Esa canasta Llegara A las manos De Cristo El muchacho Se la tuvo Que entregar El que Andrés Menospreció Jesús Se fijó En él Y le llamó Su atención Y cuando Jesús Le pide La canasta El muchacho Él está Ahí fijamente Mirando a Cristo Y no dudó Cuando Cristo Le pidió algo En decir Cristo La canasta Es tuya Yo te la entrego Mire que impresionante Cristo Iba a hacer Un milagro Pero necesitaba De ese muchacho Dios Está haciendo Y va a hacer Algo En Puerto Rico Sobre Natural Pero él Si necesita De jóvenes Y de gente Que entregue Su corazón Su canasta Que llame Su atención Que digan Pablo aquí estoy En Bayamón Lo que quieras Hacer Hazlo conmigo Te entrego Todo Estoy dispuesto A todo Está conmigo Acá hoy Tú llamaste La atención De Dios Ahora Tienes que Van el próximo Paso De entregarte De creerle Allá está Gedeón Sacudiendo El trigo Le dije Al principio David llamó La atención De Dios Y fue el que Vio a Golías Caer Fue rey Que restauró La oración Y los pactos De Dios En la casa Alguien me está Entendiendo Algo Algo Dios Está viendo En ti Algo Dios Está viendo En ti Te está salvando Papá Créame Hace años Atrás Ahí están Mis padres Nadie hubiese Imaginado Que yo sería Un predicador Un evangelista Corriendo Naciones Países Parque Estadios Coliseos Si yo era Yo soy tartamudo Yo era Voceador Aficionado Y aun cuando tuve El encuentro Con Dios Pues yo seguía Haciendo tartamudo Y mucha gente Nunca Tal vez pensó Que de mí Saldría Un predicador Pero él Se fijó en mí Yo le entregué Todo a él En la iglesia Olvídate Yo estaba En ese fuego Que salía Corriendo Hasta cuando estaba Todo el mundo Callado Por iglesia Salía Daba vueltas Estaba en un fuego Y cuanta gente Besó Ese muchachito Está medio Emocionado Tanta corredera Tanto grito Tanta cosa Era que estaba Enamorado De Jesús Y él me estaba Observando Recuerdo Un líder Que me dijo A mí José Luis Tú no sirves Para predicar Mejor Dedícate a otra Cosa A un instrumento Pero no creo Que tengas La capacidad Para ser un Predicador Y años Luego Era Ujiel En mis campañas Trabajando Para Dios ¿Estás Conmigo Acá? Jebeón Ni él Mismo Creía En lo que Dios Podía hacer Con él Jebeón Sacubía El trigo Y el ángel Mirándolo Y cuando El ángel Se le aparece Le dice Joven Varón Esforzado Y valiente Dios Va a estar Contigo Se asustó Jebeón Y él Como que Se confundió Que hace Un ángel Llamándome A mí Llevamos Años En una Crisis Estoy Sacubiendo El trigo Para llevar Alimento A mi Familia Y Jebeón Me llamaste Esforzado Y valiente Me dijiste Que Dios Que está Conmigo Y Jebeón Cuando le dice El Señor Tengo planes Contigo Como que Él empezó A confrontar A Dios Pero Señor Yo Yo soy El menor De mi casa Mi familia Es pobre Se empezó A menospreciar Que Tú me vas A levantar A mí Me vas A usar A mí Y yo vengo De un estatus Económico Muy pobre Y yo no puedo Además De eso Señor Tú has permitido Que los enemigos Nos golpeen Y Y dónde Están Las maravillas Que me contaban Mis padres Así le dijo Jebeón Dónde están Esas maravillas Mis padres Me han hablado Que tú Edividía mares Enviaba maná Fresco Sobre el cielo Hacía esto Y así a lo otro Dónde están Esas maravillas Ja ja Y Pastor Olvina Yo comparo esto Con esta generación Nuestros años 90 Los más adultos 80 70 Aquellos campamentos Se acuerda Esos cultos Impresionantes Las manifestaciones Los dones Y cuánta gente Que dice La juventud De ahora No se Parece A la de antes No ve aquello No experimenta aquello Y tal vez Alguien está pensando Es que la juventud De ahora La de antes Sí Y Dios Está diciendo Lo que te contaron Tus padres Se va a quedar Al corto Con lo que yo haré En este tiempo Lo que Dios Necesita es Jeveones Que se atrevan A dar el paso Y a llamar La atención Del padre Y lo que viene Es una ola De manifestaciones De dones De señales De prodigios Que vas a experimentar Lo que tu papá Tu abuelo Te contaba Y aún vamos a ver Cosas mayores En el nombre De Jesús Alguien diga Mi Dios Hará cosas mayores Estamos llamando La atención En Bayamón ¿Sabe qué jóvenes Tres días En la presencia Buscando trigo En el lagar Adorando Danzando Algo tiene que pasar Y de alguien Yo vine aquí A sacudirme Y a provocar Que una gloria Hoy le entrego Mi canasta a Cristo Hoy le entrego Todo el padre Hoy yo deseo Que la gloria De Dios Se derrame En esta casa Y que Jesús Vamos 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 provoca al cielo vamos adora vamos sacúbete vamos tenemos el trigo que es la presencia de Dios vamos en el nombre de Jesús no vuelves a robar nada a esta generación esta generación vamos a ver la gloria de Dios en niveles mayores alguien diga Satanás tú estás derrotado vamos a ver la gloria de Dios vamos a cubrirlo vamos a adorarlo que baje la gloria rabasada rabababase saliva rabababase alguien que diga yo amé los más de Dios yo amé los más de Dios queremos más gloria más autoridad queremos ver las señales los prodigios vamos a cubrirte vamos a cubrirte vamos llama la presión del Padre vamos adorarle vamos besé a algo más del cielo los rebeones los guerreros que se activaron en Bayamón estamos llamando la presión de Dios vamos a cubrirte la presión de Dios viene algo de Dios como nunca para esta generación de Puerto Rico pastor Olvina Dios levantará una de joven en este país predicador evangelista en los dones del Espíritu Santo se viene una ola de Dios sobre este país y esta generación lo va a vivir lo va a experimentar los rebeones se están levantando en Puerto Rico en pie de guerra y autoridad declarando veremos la gloria de Dios le dijo Dios yo soy el menor Dios le dijo yo soy pobre Dios le dijo yo estaré contigo y derrotarás a los madianistas como a un solo hombre y Jebeón le dice yo te ruego Dios aquí en Bayamón que si hemos hallado gracia delante de ti me ves señal de que tú has hablado conmigo el que está diciendo el Dios de nuestros padres las maravillas que mi papá me contaba que tú hacías pues padre ahora me estoy rindiendo a ti pero te pido algo dame una señal jóvenes digan queremos ver una señal que señal lo que indica que algo existe que señal manifestaciones de su reino lo que Cristo en Marcos dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes de las manos beberán cosas mortíferas y no morirán y aún sobre los enfermos pondrán sus manos y se amarran yo quiero que la juventud de Bayamón diga conmigo Señor queremos señales queremos señales ve tu presencia y lo queremos ver señales en Puerto Rico y lo hay una generación que quiere ver señales que quiere experimentar una gloria mayor o ver y griten queremos ver señales queremos ver señales queremos ver señales el joven que salió de la cabeza vino hijo vente conmigo dame tu mano los ojos de Dios que están puestos sobre ti muchachos hay una cobertura que Dios te pone Madian solo espera un descuido para dar un golpe mortal porque en el pasado él pensó que iba a cortar el diseño del padre contigo desde el vientre de tu mamá ahí el Espíritu Santo te marcó y todo plan de Madian dice Señor lo quebranto y lo rompo y mis planes contigo apenas comienzan dice el Señor tú siéndome fiel amándome y buscándome te voy a usar en unos niveles que gente ni va a creer dice el Señor te estoy viendo y te voy a cubrir con mi presencia porque eres parte de la generación que en Puerto Rico levantaré y tu palabra saldrá marcada con autoridad y con fuego hablarás en grupos de jóvenes hablarás en centros comerciales hablarás en la cancha hablarás en la escuela en lugares públicos hablarás y el poder del Espíritu Santo te respaldará te acompañará verá gente de ser sanada aún no en los cultos en lugares normales en la carretera pondrás manos en el nombre de Jesús y vas a ver señales papá te ha marcado para ver señales Satanás tú intentaste tú intentaste madrián de robar los frutos de este muchacho tú intentaste de que él no se levantara en el propósito que tienes para él pero dice el Señor ponga una marca en tu corazón y viene un juego de mi santo espíritu sobre tu vida que va a quebrantar todo plan de madrián ahora vamos alguien diga robar no vuelva a robarnos más remadiar no vuelva a robarnos más nos vamos a levantar en el nombre de Jesús oh my God my Lord my God se sentó el ángel de Jehová y observaba que deón el Señor te dice tus oídos conéstalo a mi propósito no todo el mundo cree lo que yo voy a hacer no todo el mundo entiende lo que estoy haciendo yo y el Señor te va a demandar más hijo porque al que más se le va a dar más se le va a pedir hijo tú naciste enmarcado por la presencia de Dios tú apenas estás experimentando las primeras brisas del Espíritu Santo lo que Dios está comprometido a hacer contigo es impresionante aquí sentado puedo verte en el espíritu en países fuera de Puerto Rico puedo ver a Dios usándote en una forma impresionante aún fuera del país la temporada tuya va a llegar que Dios te sacará y da países y vas a ser de bendición y vas a ver lo que el Padre va a hacer contigo y te dice el Señor siempre conectado a mi presencia siempre amando mi presencia dice el Señor las puertas las abro yo yo soy el que te dirijo el que te muevo y te doy paz en cada decisión que tomarás conforme a lo que tengo para ti te dice el Señor ama mi presencia tu clave va a estar en que ames la presencia del Espíritu Santo eres un jebeón que el Padre se fijó en él en Puerto Rico y te hablo porque te estoy viendo a ti y me estoy viendo a mí hace años atrás en la iglesia me estoy recordando cuando todo comenzó te veo a ti y es como Dios llevarme y mostrarme aquellos momentos cuando empecé los primeros mensajes cuando en la iglesia era me decían tal vez el loquito hijo de pastor corrí hasta por el parking para afuera en los cultos brincaba por las bancas para arriba me sacaba 20 gritos del Espíritu y mucha gente tal vez no entendía pero José Luis está demasiado eléctrico no no era el fuego del Espíritu Santo y lo que mucha gente no entendía era el trato de Dios conmigo hoy estamos aquí viendo a Dios haciendo algo impresionante y dice el Señor habrá gente que ni entenderá los tratos que tendré contigo pero te dice el cielo que no te afecte la opinión de alguien en la tierra que siempre te afecte lo que yo hablo y pienso de ti los planes que tengo contigo porque es grande lo que Dios va a hacer contigo hijo viene una manifestación que habrá una temporada que exactamente en ciertas horas de la madrugada Dios te va a quitar el sueño pero de raíz tus ojos se abrirán sin entender por qué y ahí al instante vas a comenzar en nuevas lenguas que interceder porque hay una temporada en tu vida donde Dios te va a entrar en dimensiones profundas de su presencia y se va a activar a ti bien fuerte el don de ciencia puedo sentir que hay un don de ciencia que se va a profundizar en tu vida va a haber un momento donde Dios te va a revelar nombres calles cosas específicas en el don de ciencia vas a fluir en un don profético que gente se va a quedar pasmada a los niveles que Dios te va a llevar todo esto va a costar un precio una demanda del cielo pero te digo algo llevo 25 años desde mis 17 años empecé a predicar a Cristo y no hay mejor recompensa que darle todo a Dios que meterse en el lagar dejar que Dios saque lo mejor de uno no hay mejor cosa que disfrutar de lo que Dios hace lo que uno va a ver hijo lo que Dios tiene contigo es impresionante ámalo eres un jebeón de esta temporada y Dios te dice yo estoy contigo varón esforzado y valiente hijo ven conmigo pon la mano sobre él y empieza a decirle al Señor Señor la unción que está aquí también está conmigo dile Señor anhelo experiencias nuevas contigo dile Señor yo también soy un jebeón dile el fuego que está sobre él también me va a tocar a mí en este altar porque tienes planes conmigo hijo Dios te va a bendecir vamos venga Señor yo anhelo ve esa presencia ve ese fuego hijo pon la mano sobre él ven ahí en el hombro en el hombro siento como algo que se va a besatar en todo este lugar acá hay jóvenes con propósito hay algo hijo ven muchachos ven por aquí sí pon la mano sobre él es como una corriente del espíritu que va a fluir de ver el altar por todo este lugar venga venga otro ponga la mano sobre él aquí siento algo que locura que locura me dio rababasatúribe a rababasatana abalúasatú mija a rababasamalabasatú hija pon la mano sobre también sobre venga pégate ahí la otra sigan por ahí de mano en mano sigue las muchachas las jóvenes que siento que algo lo que está sobre este muchacho se va a soltar sobre toda esta juventud alguien pégese pégese que siento una gloria se activaron los jevedones vamos pégese uno otro ahí se activaron los jevedones siento una ola del espíritu santo es como un fuego que va a abrazar desde él a toda esta juventud ahora ahora shabarabababale arrasatí la sumija macuestuibi arrabasatala bahay píbele señal dile al señor dame una señal como que león dame una señal que león preparó un sacrificio buscó el cordero el cabrito adoró dijo señor yo quiero ver una señal y yo quiero que todos los jóvenes con los ojos cerrados aquí ahora espíritu santo marcaste mi vida a los dieciséis años aquella experiencia nunca me dejó igual padre padre lo que yo siento en mí y en mi hermano que está al lado esta unción que es lo que está arropando en este altar chatula bruseta mía lisa justiza tú sabes que mi pasión de hoy es que la juventud se enamore de ti espíritu santo yo hago esta oración contigo joven y le pido al espíritu santo que por toda esta cadena se desata una unción y un fuego si nunca has hablado en nuevas lenguas empieza a hablarla cabenas se van a romper dios te va a revelar que tiene planes contigo que él te ama demasiado joven eres tú el jeveón que el padre busca en bayamón y en puerto rico y estás aquí jeveón en bayamón esta casa la van a conocer como la casa de la juventud llena del fuego de dios se va a triplicar la juventud en esta casa no van a caber la gente en esta casa jóvenes han visto la marihuana a la calle van a llegar aquí y van a ser liberados la iglesia de la juventud de bayamón llena del fuego de dios arrabasata arrabasana con tus ojos cerrados dios le dio la señal que jeveón pidió léalo con calma un día la señal que jeveón pidió dios se la otorgó dios lo hizo y con 300 hombres jeveón vio a dios aplastarlos mayamón los venció en el nombre de jesús puerto rico prepárate es una ola profética satanás tú pensabas que esta generación no iba a amar el fuego del espíritu santo satanás tú pensabas que esta generación no iba a gustarle la oración el ayuno te equivocaste se está despertando una de jóvenes que lo que tiene es pasión por la presencia del espíritu santo por orar leer la palabra ver tu gloria ver señal ver provigios y con tus ojos cerrados los adultos que nos acompañan le pido que se una conmigo a orar por todos estos muchachos si acá hay papás y mamás que sus hijos están apartados aprovecha ahora y declare madrián no va a prevalecer en mis hijos mis hijos vendrán conmigo a la casa de Dios esta unción los tocará los transformará los levantará en el nombre de jesús más espíritu santo más 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 sobre ellos más 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 hace una marca en ellos que jamás olviden padre jóvenes repitan conmigo padre estamos buscando el trigo de tu presencia estamos en el lagar de tu voluntad y queremos que tu presencia nos sacude en este lugar hemos llamado tu atención porque te amamos te anhelamos y queremos más de ti diga espíritu santo haz una marca en mí una señal en mí que jamás te olvides revelame los planes que tienes conmigo quiero más de ti y diga tres veces conmigo espíritu santo marca mi vida ahora los míos los que me honren por segunda vez digan conmigo espíritu santo marca mi vida ahora ahora hable no más lengua inglesa en el espíritu memorio se va algo está ocurriendo en la casa hay señal 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 en la casa ¡Ah! 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 Espíritu Santo, te adelamos. Espíritu Santo, levanta esta generación con tu presencia. Espíritu Santo, algo estás haciendo en este día aquí hoy. Alguien levante las manos arriba y dele gracias al Espíritu Santo. Alguien diga una llenura total de tu presencia, amigos. Queremos entrar en dimensiones mayores de tu presencia. Señor, anhelamos ver milagros, señales, promigios. Anhelamos ver algo mayor. Márcanos, Señor. Estamos llamando tu atención. Cuando usted le adora, cuando usted le cree, cuando hay retiros como esto, el cielo se abre, se rompe el cielo. Hay manifestación de la presencia de Dios. Adora a Dios con toda libertad adultos, muchachos, jóvenes. Esta casa está llena del viento, del Espíritu Santo. Llénate más que los demonios se vayan. Que caigan las cadenas. Que baja el fuego de Dios aquí. Que baja el fuego de Dios aquí. Que vuelva, que vuelva la consagración. Que vuelva la intimidad. Alguien tiene que profetizar. Cántalo. Que vuelva la consagración. Que vuelva. Que vuelva la intimidad. Díselo. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Díselo. Que vuelva la consagración. Queremos señal, Señor. Que vuelva la intimidad. Queremos señal a Puerto Rico, Dios. Si el león está rugiendo. ¡Woo! Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración. Que vuelva la consagración. Si el león está rugiendo. Ahora cambiamos. Si el león está aquí. Alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración. Que vuelva la intimidad. El león está aquí. Sigue piano. Jóvenes, digan conmigo. Padre. Somos los galeones. Que te buscamos. Que te anhelamos. Tenemos el trigo. Que eres tú, Jesús, en mí. Estamos en el lagar. Donde estamos rendidos a ti. Diga, haz conmigo, Dios. Como tú quieras. Alguien diga, tu presencia. Nos está sacudiendo. Diga, y declaramos. En el nombre de Jesús. Que esta generación. Verá cosas mayores. Ahora. Con más fuerza que diga. En el nombre de Jesús. Declaramos. Que veremos cosas mayores. Ahora. Por más fuerza que el nombre de Jesús. Veremos cosas mayores. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Solo piano, solo piano. Solo piano. Quiero oíste. Que vuelva la consagración. Que vuelva la consagración. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración. Termina esto así. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que creer. Que este es el tiempo de ver a Dios. Hacer cosas mayores. Jóvenes, vamos. Alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración. Que vuelva. Que vuelva. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Adultos, oren por ellos. Que este fuego nadie lo pague en Puerto Rico. Que vengan miles de jóvenes. Llénome de este fuego. Que sean llenos de la gloria de Dios. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración. Que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo. Alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que profetizar. El tema de Cris Rodríguez. Si el león está aquí. Su rugido se oye fuerte. No son cosas de mi mente. Sé que estás aquí. Me amas como un pavaro. Yo quiero cerrar de esta forma aquí hoy. El león. Vas a cantarlo con toda la fuerza del mundo ahora. Con todo el corazón vas a decir. El león está rugiendo. Y no son cosas de mi mente. Quiero que levante la mano arriba. Porque cerraremos con algo aquí ahora. Eres un buen padre. Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. ¿Cuánto nos crees? ¿Cuánto nos crees? ¿Cuánto nos crees? Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Dile. Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres el león. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí. No son cosas de mi mente. Tócame. Llévame. El león. Hizo. El león está aquí. Y su rugido soya es fuerte. No es el grande. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Los de leones. Cántalo. Vamos. El león está aquí. Su rugido suena fuerte. Eres el grande. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. ¡Otra vez! ¡Otra vez! El león está aquí. Su rugido suena fuerte. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Piano. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme. Oílo bien, Madea. No me dejas ir. Eres un buen padre. ¿Cuántos lo creen? Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Sigue el piano bajito conmigo ahora. Eres un buen padre. Ahora escuchen bien lo que haremos en esta parte final. Jóvenes. Dios tiene los ojos puestos en ustedes. Amen a Jesús. Dile no al pecado lo que te aleje del cielo. Ama lo que Dios le está entregando a esta casa. Ustedes vean eso. Dios te va a usar. Dios te va a levantar. Este es el comienzo de cosas mayores para ustedes. Y esta casa. Amen. La presencia de Dios. No salgan del lagar. Busquen trigo. Sacúbese en la presencia de Dios. Dios te va a dar señales. Dios te va a usar. Dios te va a bendecir. Ama la presencia de Dios con toda la fuerza de tu alma. Dios está buscando a alguien. Y tú estás aquí dispuesto a que Él te abraze. A que Él te levante. Alguien diga. Yo soy ese Gedeón. Diga. Yo soy el Gedeón. Que vencerá a Madian como un solo hombre. Diga. Yo soy el David. Que vería a Goliat caer. Yo soy el joven de la canasta. Que lo que yo tengo. Dios lo usará. Para multiplicar. Y hacer cosas mayores. Alguien diga. Padre. Soy tu hijo. Lléname más de ti. Está tocando aquí en la presencia de Dios, hija. Él es tu papá. Y Él te abraza. Que te diga, hija. A través de ti van a haber milagros en tu casa, hija. Él es el buen padre que te dice. Yo te sostengo, hija. Yo estoy contigo. Escucho tus oraciones. Y sé lo que hay en tu corazón. Y dice el Señor. Toda tu casa se empirá a mi presencia a través de ti. Te voy a usar. En sueños te voy a hablar. Hoy te abraza el padre en este lugar. Vamos. No me dejas ir. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarte. No me dejas ir. Eres un buen padre. En este cierre, adultos, quiero que me ayuden en esto. Aquí hay algo, Dios. Yo estoy físicamente agotado, pero aquí hay una presencia, Dios. Que no hay quien quiera irse de este lugar aquí hoy. Tú estás aquí, Señor. Gracias. Ahora, piano bien bajito de fondo. Conmigo. Vamos. Oye, esto es un culto diferente aquí hoy. ¿Cuántos jóvenes, aunque algunos siempre en esa presencia que los estremece, danzan, pero cuántos nunca han hablado en nuevas lenguas? Que levanten la mano arriba. Que aunque han sentido el toque del espíritu, siempre que su cuerpo se estremece, pero nunca han experimentado hablar gémeros de lengua. Levanten la mano alta a los jóvenes. Yo creo que hoy a muchos de ustedes se les va a besatar las lenguas espirituales. Y los adultos me van a ayudar en esto porque cuando ya empecé el ministerio... mire, jóvenes, no te menosprecies, no dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Hoy, cuando llegué, estaban cantando un tema de candelita en pie de guerra. Hace como 18 años, creo que fue, no me acuerdo, 17. Yo estaba predicando en una actividad en Dorado. Cierran una calle, era un concierto de música, y me invitan a temer el mensaje. Hace como 16 años atrás, qué sé yo. Y recuerdo que en esa calle cayó el poder del Espíritu Santo. Y candelita, Eddie, estaba en una esquina, plantaba un escorto con unas prendas, pantallas. Apartaba al Señor y allá lo cogió el poder del Espíritu Santo. Y salió corriendo por todo aquel centro, me acuerdo como él era apartado, él me conocía. Me empezó a decir, José Luis, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios me toque, que Dios me liberde. Y allí Dios lo liberó, lo llenó en el Espíritu Santo, lo subía arriba. Y tal vez la gente veía a ese joven así, con pantalones cortos, pantallas, chiquititos. Pero Dios se fijó en él y mira dónde está hoy. Usted solamente ama la presencia de Dios. Joven, tú no sabes dónde Dios te va a llevar, lo que Él puede hacer. Simplemente enamórate de Él. Eres el jebeón de este tiempo, ríndete, mire, Señor. Hoy yo quiero señal de hablar en nuevas lenguas. Quiero que usted me entienda bien. Las lenguas es un don. Un don del Espíritu. El hecho de que usted no hable en lenguas no implica que usted sea lleno del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesucristo, a usted lo sella ahí el Espíritu Santo. Pero esta experiencia de nuevas lenguas es una señal, es una experiencia que te bendice, que te marca. Y es una bendición. Por lo menos a mí, cuando yo estaba medio lejito, cuando aquel corrienteazo me arropó en el Venecesibra. Cinco horas hablando en lengua, en lengua, en lengua, sin parar y aquí estamos hoy. Y yo quiero que los adultos hoy le pidamos al padre, que muchos de estos jóvenes que aún no han tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, hoy salgan con esa señal de este lugar. Que enfermos sean sanados aquí hoy. Pero hoy no voy a hacer llamados de sanidades como tal, porque lo que siento bien fuerte es cerrar con la línea de fuego. Y mientras ocurra la línea de fuego, el que esté enfermo se sana, el que esté atado es libre. Cuando usted pase por ahí, joven, en nuevas lenguas va a hablar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Son señales, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Vamos a hacer algo hoy aquí. Pastor Olvina, esto yo lo hacía cuando yo empecé a predicar, imagina usted. Aquellas vigilas se acababan a las 2 y 3 de la mañana. Porque yo empecé, así empezó nuestro ministerio, con unas vigilas que yo hacía en mi lesa como de cada 3 meses. Y empezó con poquita gente, llegó un punto que era un descontrol. Había más gente afuera que adentro. Y afuera la gente caía endemoniada al piso. Y hacíamos la línea de fuego. Eso hasta las 3 de la mañana, unas manifestaciones hermanos sin parar. ¿Qué es eso? Hoy yo voy a pedir al pastor que me escoja gente de la iglesia, libres, mujeres, gente de Dios, que van a hacer una línea a un lado y otra línea a otro lado. Si toda la juventud va a irse a la parte de atrás de la iglesia. Y cuando oremos y demos la orden, todos los jóvenes y también los adultos que lo desean, van a pasar por la línea de fuego. Y mientras vayan pasando, los que estén ahí van a imponer las manos sobre ellos en el nombre de Jesús. Pidiendo bautismo en nuevas lenguas, liberaciones, sanidades, que algo se besate en esta parte aquí final. ¿Alguien está? ¿Alguien desea esta locura venciendo aquí hoy? ¿Estamos listos? Bueno, pastor, ayúdame en esto con usted. Mi papá que está ahí, este que llegó, es presidente de nuestro concilio. Y los líderes que usted escoja por ahí, pastor, vamos a hacer dos líneas en ambos lados. De gente ahí, Dios, que cuando... Y los jóvenes, quiero que vayan todos hacia la parte de atrás, vayan pasando a todo el mundo a la parte de atrás. Y hagamos la línea de fuego desde la primera silla, como hasta más o menos a la mitad. ¡Woo! Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde estaría? Si no hubiera sido por el fuego, mi alma... Vaya, ve. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, mi alma... Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Los jóvenes atrás ahí... Y después arriba dice... Y después dice... Yo... Yo necesito de ese fuego... Yo necesito de ese fuego... Ahora escuchen la orden ahora. Pastor Romina, si hay aceite... Y la gente me dio que está en la fila de fuego... Pueden ungirse las manos con aceite. Y la gente... Quiero que me escuchen bien ahora. Todo el que viene enfermo a este culto hoy... Amático, quiste, tumores, masa, discogelneado, las tiroides... Siento una unción tan fuerte que cuando los enfermos pasen por la línea de fuego... También serán salvos en el nombre de Jesús. Van a orar para que Dios te enseñale. Estos jóvenes hablen en nuevas lenguas. Que hay que encabernas aquí. Y que un beso de gloria los abarace en esta parte final. Amigos, amén. 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 ¿Y dónde? Si no hubiera sido por el fuego Si no hubiera sido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego Si no hubiera sido por el fuego ¿Y dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego Que mi alma ariría Si no hubiera sido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego Que mi alma ariría Yo necesito anteborar, díselo Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Lo que va a ocurrir aquí va a ser terrible En esta parte final En esta lucha de fuego Se va a besar la gloria de Dios Yo necesito de ese fuego 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 Vayan pidiendo gracias, Señor, por las lenguas de fuego. Toda enfermedad, pies planos se van a tomar la curvatura. Discos delñados se van a zamar. Algún tipo de cáncer, condiciones cardíacas, asmática, pulmonía, gastritis, elnia en el esófago, condición de la vista y audición en esta línea de fuego. Hay una presencia tan impresionante que Dios te va a tocar. Los demonios se van. Dios te va a llevar lenguas de fuego. Yo necesito este fuego, yo necesito este fuego, yo necesito este fuego, yo necesito este fuego. Digan todos conmigo, Señor, somos los gedeones, que amenamos tu presencia. Madian, no nos vuelve a robar lo que nos pertenece. Señor, esta generación pide señales, pide manifestaciones. Queremos ver tu gloria como nunca antes. Y ahora, en el nombre de Jesús, declaremos que seremos más llenos de tu gloria. Ahora, comience a pasar, comience a pasar, jóvenes. Entren, entren en esa línea de fuego, entren, entren, pasen que está bajando una gloria. Yo necesito este fuego, yo necesito este fuego, yo necesito. Hable todas las lenguas. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¡Llérate más! ¡Más! 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 ¡Un rabá sárabá! ¡Un rabá sárabá! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Hable la lengua, Espíritu Santo! ¡Bautiza! 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 ¡Habla en todas lenguas ahora! ¡Muchónate más! ¡Más! 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 Llénate más, 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 más. Llénate más, 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 más. Más, 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 más. ¡Más! Vamos, suéltalo, lejos de fuego. Suéltas a lengua de fuego. Suéltas a lengua de fuego. ¡Suéltas a lengua de fuego ahora! ¡Rabas, álava! ¡Rabas, álava! Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. El Espíritu Santo está llenando, soplando, liberando. Hay sanidad, hay liberación. Los enfermos son llenados. Los memorios se van. La gloria de Dios está en la casa. ¡Vamos! Yo necesito. Yo necesito. ¡Vamos! Recibe las lenguas de fuego. Resuelta esas lenguas de fuego. Te está llenando el Espíritu Santo. ¡¡Llénate! No necesito de este juego No necesito de este juego No necesito de este juego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito Yo necesito Señor Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de este fuego Yo necesito de este fuego Yo necesito de este fuego A ver que este fuego del Espíritu Vaya en esta iglesia Se contagie en esta generación En Cabatepo de Puerto Rico Queremos señales Queremos la manifestación Del Espíritu Santo de Puerto Rico ¡Sacúdete, vamos! ¡Abre enfermos, sos sanado! ¡Cambia diagnósticos médicos! ¡Llévate dolejas en los cuerpos! ¡O la enfermedad sea sanada! ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibe sanidad! ¡Recibe salud! ¡Libertad en Cristo! ¡Cambia caricia! ¡Si hubiera sido por el fuego ¡Que mi alma aridía! ¡Si hubiera sido por el fuego ¡Donde yo estaría! ¡Si hubiera sido por el fuego ¡Que mi alma aridía! Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Están cayendo cadenas aquí también Hoy, gente es liberada Hay libertad en Cristo Los demonios, las cadenas Se rompen con este fuego ¡Eres libre en el nombre de Jesús! ¡Eres libre en el nombre de Jesús! ¡Eres libre en el nombre de Jesús! ¡Los demonios se van cubriendo en el nombre de Jesús! ¡Sana! Yo necesito de ese fuego ¡Yo necesito de ese fuego! ¡Yo necesito de ese fuego! ¡Ay, saluda a los enfermos! ¡Ensualbo que están siendo aquí sanados ahora! Poca pobre que hable en su enfermedad Sana, 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 sana Yo necesito de este juego 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 Hay una unción en la casa Hay una unción en la casa, vamos Suéltate, vamos Esta presencia es la que transforma Es la que libera Es la que va a cubrir a Puerto Rico Redolte a sur de este oeste La manifestación del Espíritu Santo Un rabasálava es rabasálave Yo necesito de este fuego 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 Hay jóvenes que no resisten la presencia de Dios Ahí en esa línea de fuego gente está siendo sanada Yo necesito de este fuego Hay gente que no aguanta el poder del Espíritu Santo Ahí derramándose La niña también está bajo la presencia del Espíritu Santo Niños, jóvenes, adultos Todos seamos llenos de la presencia y la manifestación del Espíritu Santo Están cayendo cadenas aquí hoy Eres libre en el nombre de Jesús 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 El fuego libera Hay libertad en Cristo Vamos ¡Vamos! 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 Habla en nuevas lenguas, joven Habla en nuevas lenguas Ahora, ahora en nuevas lenguas Que te van a decir Espíritu Santo Te está bautizando ahí El Espíritu Santo Llénate más Si no hubieras ido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego Que mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego ¿Dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego Que mi alma ardía Yo necesito de ese fuego 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 Hay gente, lléname en la presencia Hay una manifestación aquí Siento los milagros ocurriendo La juventud envuelta en el fuego Del Espíritu Santo Recibe más Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Más, 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 más Recibe más La presencia de Dios Puerto Rico Necesita esto La manifestación del fuego Del Espíritu Santo Llénate 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 Más, más, más Que me ouza Acúbete Vamos De ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Es la presencia de Dios que sana, que libera Si no podías mover tu pierna, tu brazo, sentías una masa Eres salvo en el nombre de Jesús Haz lo que no podías en el nombre de Jesús Recibe esa luz, el toque de Cristo Recibelo ahora en el toque de Jesús Yo necesito de ese fuego 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 que es tu presencia, Señor Puerto Rico, mi generación necesita Yo necesito de ese fuego 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 Yo necesito, yo necesito, yo necesito de este fuego Yo necesito de este fuego, yo necesito de este fuego Yo necesito de este fuego, yo necesito de tu presencia Yo necesito de este fuego Cuando sigue Dios ministrando aquí Los enfermos que no pueden caminar, caminen en el nombre de Jesús Mueve el brazo, el cuello, las piernas Hasta los niños están aquí siendo llenos de Espíritu Santo Yo necesito de este fuego, yo necesito de este fuego Fluye Espíritu Santo, fluye Esta es tu casa, aquí te damos libertad Espíritu Santo Yo necesito de este fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Sí, Señor Mi generación está en el fuego Ve tu presencia, Señor Necesito de ese fuego Necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Es tu presencia, Señor Yo necesito de ese fuego 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 Sigue el Espíritu Santo fluyendo aquí hoy Sigue Dios tocando Esta es tu casa, esta es tu iglesia Yo necesito de ese fuego 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 Yo necesito Adórale, que él está aquí Yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito Embriágate, embriágate de la presencia Del Espíritu Santo Embriágate de la gloria de Dios Llégate, vamos Yo necesito de ese fuego 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 sigue el Espíritu Santo soplando, llenando hay gente que no puede resistir la presencia del dunami, del poder del Espíritu Santo que está en la casa más, más, más más, más, más Señor, más queremos más, más de tu presencia, más, más, más sal enfermo, liberta cautivo, sigue llenando la casa Vuelto Rico prepárate yo necesito yo necesito de ese fuego yo necesito yo necesito de ese fuego yo necesito de ese fuego yo necesito de ese fuego yo necesito yo necesito de ese fuego fuego de Dios llenando más, sopla Espíritu Santo sigue soplando en tu casa sopla 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 yo necesito yo necesito yo necesito de ese fuego yo necesito yo necesito de ese fuego 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 wow esto está hermoso aquí hoy la presencia me dio hasta los niños se oran entre ellos mire eso él es santo él es grande su presencia está en este lugar sigue el Espíritu Santo aquí manifestándose enfermeables han salido que el nombre de Jesús ahí bajito vilo yo necesito de ese fuego 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 iglesia amen esta presencia mientras mantenga esta presencia esto seguirá creciendo cosas mayores amen la presencia de Espíritu Santo amenla búsquela manténgala en sus corazones encendida el fuego del Espíritu Santo yo necesito de ese fuego yo necesito de este fuego uno no encuentra como para esto verdad hay una presencia aquí de Dios yo necesito de ese fuego 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 sigue el Espíritu Santo manifestándose dígalo yo necesito de ese fuego 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 de ese fuego Espíritu Santo yo necesito de ese fuego yo necesito Los enfermos en fe digan estoy sano en el nombre de Jesús. Papá está cambiando aquí diagnósticos médicos hoy. Dolencia, van a desaparecer, habrán testimonio de este día. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo tú has sido curado. Vamos, creenlo. Yo necesito de ese fuego, necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. En esta atmósfera que hay de presencia de Dios, si alguien nos está visitando y dice, hoy yo deseo entregar mi corazón a Jesús, esta es tu noche. Toda esta manifestación es para que tú te acerques a Él. Si alguien está aquí de visita y desea entregar su vida a Jesús, ahí donde esté, levante la mano y diga Jesús, ven a mi corazón, yo te necesito. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Si alguien nos visita ahí en la silla, diga, Cristo, ven a mi corazón, yo te necesito. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. ¿Cómo dice? Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Los que quieren más de ese fuego, con la mano arriba, cántelo. Yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Manos arriba a todo el mundo. Alguien de gracias al Padre. Alguien diga gracias a Dios por lo que estás haciendo esta noche. Alguien diga amamos el fuego del Espíritu Santo. Si algún joven habla hoy lenguas por primera vez, ahí suéltate, recibe la en el nombre de Jesús. Shabra, 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 Shabra. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Yo necesito de ese fuego. Alguien que antes de entregar, alguien diga gracias Señor por lo que has hecho viernes, sábado, hoy y lo que seguirás haciendo en esta casa. Los que veones se activaron, los que veones se levantaron a buscar más gloria. Yo necesito de ese fuego. 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 La juventud de Puerto Rico va a ser llena de la presencia del Espíritu Santo. Una ola de Dios va a romper a Puerto Rico con la gloria. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. Ya voy a entregar otra vez. Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego. La juventud que se oiga, joven, escuchen bien, antes de terminar, lo mejor lo tiene Dios para ti. La basura que el mundo ofrece pasa, son placeres que los disfrutas y acaban y estás peor. Lo mejor que usted puede. Hay un video que estaba en el búsqueda de las redes. Hay un joven reguetomero que le dicen Luan La L, algo así. Tuvo su primer concierto lleno anoche en el Coca-Cola Music Hall. Y en la parte final apareció un joven cristiano que canta reggaetón cristiano, se llama Onel Díaz. Y vea ese video, en pleno concierto explotado. Está ese reguetomero en el piso llorando. Y este muchacho, Onel Díaz, con aquello explotado de gente inconversa, le dijo a él, Luan. Estás viendo ahora lo que soñaba, ¿verdad que sí? Pero te dice el Señor, la paz que tú necesitas, no está en la fama, ni en esas prendas, y la gente inconversa, apasmada. Y el joven llorando, y le dijo, la paz que tú y Puerto Rico necesitas, la tienen en Jesucristo. Jóvenes, jóvenes, si yo les cuento a ustedes, los artistas de reggaetón, que Dios me ha permitido verlos en el piso, llorando, con todas las famas y las prendas, diciendo, ¿por qué no soy feliz? Y es que lo único que te va a llamar como nada, se llama la presencia del Espíritu Santo. No hay sexo, no hay droga, no hay perreo, no hay nada en el mundo que se compare con el fuego de la presencia de Dios. Ya voy a entregarle a este fuego al pastor. Recuerden que aquí vamos para Juventud 100 por 35. El sábado 28 de octubre, Coliseo Rubén Robríguez de Bayamón, riegue la voz. Eso va a estar, ha habido dos ensayos de la coral, 50 jóvenes, aborando a Dios, con una unción especial. Grace Robríguez, la que canta, el león está aquí, su rugido se oye fuerte. Grace va a estar con su banda en vivo. Luego, cuando ya está en ese tema, entramos con la palabra, lo que aquel coliseo se le ha estremecido por el poder del Espíritu Santo. Riegue la voz, invite a alguien. Porque la juventud de Puerto Rico está siendo llena del fuego del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. De su mejor aplauso al Señor. Y termino. Oro al Padre por más pastores como Olvina. Oro al Padre por jóvenes como este en muchos lugares en Puerto Rico. Que amen la presencia del Espíritu Santo. Esa es la clave de todos, la manifestación y la presencia del Espíritu Santo. Alguien diga, te amo Espíritu Santo. Vive Dios, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Escuche bien, no se siente. Ya casi nos vamos. Me quedan dos partes muy importantes. El viernes vino Steven. Steven casi siempre viene solo y vino acompañado. El sábado de la mañana vino Racho y nos sorprendió, perdón. Vino Valeria y la acompañó Racho y la acompañó la agrupación marcada por la unción. O sea, invitamos a uno y llegaron dos el viernes. Invitamos a uno el sábado de la mañana y llegaron tres. El sábado, bueno, el sábado al mediodía, se supone que fuera con fome, con fome. Terminamos con vaselina, terminamos con cirujos de panqueño, con sazón, con un montón de cosas. El domingo en la noche invitamos a Quiñones, Mike Quiñones. Ah, Edison Quiñones. Y vino con Brian y con el grupo completo en vivo. Ah, mire como Dios le está respaldando a usted. Y esta mañana invitamos a Alvin y vino con Ruchi y vinieron los de Vietnam para ustedes. Y hoy no es la excepción. Si alguien dice que este pastor está loco, échele la culpa a mi jefe y al jefe de él que lo tocó para enviarnos aquí. Y para nosotros es un placer y un honor y un privilegio tener en nuestros medios, yo le pido que pase al frente al presidente de los defensores de la fe en Puerto Rico, el reverendo Antonio Tony Hernández. Un privilegio que esté este siervo, este obispo, este profeta de Dios, este hombre que ha marcado no solamente la vida de nosotros, sino la vida de muchos pastores y de Puerto Rico. Vive el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Denle un aplauso, que se quiera que a él esto es tan fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Les exhorto a que sigan hacia adelante. Que sigan cada día pidiendo al Espíritu Santo que derrame más y más y más y más de su poder. Porque eso es lo que hoy en día necesitamos. Ese mover del Espíritu Santo dentro del corazón de la vida de la juventud, de las damas, de los caballeros. Amén. Y que ocurran milagros porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Así que gracias al Señor por pastores como David, como su esposa y sus hijos. Amén. Vive el Señor. Que realmente son un ejemplo. Amén. Para lo que Dios quiera hacer en estos días. Así que Dios le bendiga grandemente. Amén. Y se cuenta por allí calladita la primera dama de los defensores de la fe. Dios le bendiga. Carmen. Dios te bendiga. Aleluya. Vive Jesús. A los hermanos que nos ven por internet, síganos. Ahí están los números a llamar. Estamos aquí los martes en la noche, los miércoles durante el día. Los miércoles durante el día. Los jueves en la noche tenemos discipulados. Los viernes tenemos sociedades. Y los domingos en la mañana, los domingos en la noche. Así que por ahí nos está pidiendo. Los viernes después del servicio a las 10 de la noche se reúne el grupo de misiones. Y ya está por ahí. Se está fraguando. Este, unas clases de tertulia. Amén. Para que los que no estén en misiones estén en tertulia con nuestro hermano Carlos Laguna. Así que usted en algún lado tiene que meterse. Amén. Vive Jesús. Y seguimos por ahí a la gloria del Padre. Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, arrependece su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová, hace su rostro y lo estoy poniendo en ti. Paz. Tenemos un ingeniero nuevo en las cámaras. No lo sabíamos. Pero... 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 ... ...